¿Cómo se llama tía Dorila? Doña Melita, le decimos por cariño porque su trabajo de ella ha sido vender a Tolito en las calles. Buenos días, ¿dónde está Dorila? ¿Dónde está Dorila? ¡Maldito! ¿Qué tiene mi amor? Yo en el cuerpo, no hay locura. ¿Quién? ¡Ay Dios! ¿Dónde está papá? ¡Mita! ¿Qué le pasaría? Yo al rato no lo veo. Yo al rato no lo veo yo porque estaba malito de avanzar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con Don Francisco? Yo tenía mi amigo, mi hermanito él, Don Francisco. ¡Ay! Mi amigo, como dijo, un amigo de infancia. ¿Qué le pasa? Yo lo quise mucho a Don Francisco, y nos visitaba mucho. Era mi... ...el ecuaz bien. ¿Qué le pasa con él? También ha llegado a nosotros, nos buscaba mucho él. Y hoy está en la presencia del Señor. Sí, así es. ¿Y qué dice don? Don Mita, ¿solo el qué? Sí, solo el puesto, don Pedri. ¿Sí? Ah, va. Nos bautizamos, nos va a ser. Ay, qué bueno, mamita. Eso sí se agrada, señor. Bien, qué bueno, mamita. Porque ¿de quién esperamos? Solamente de nuestro Dios. Solamente de nuestro Dios. Que nos dé la vida, nos dé la salud. Pablo dijo, para mí el morir es Cristo. Sí, ¿no? Morir es ganancia. ¿Verdad? Y el vivir es ganancia. Gloria a Dios por ti. Señor, mi hermanita, mi hijo me sacó al hospital, pero yo me voy con algo a él. Si usted saliera, pues yo lo dejé a él enfermo. Ay, madre. Pero ya están de nuevo juntitos, mamá. ¿Sí? ¿Te lo has citado? Sí, delante de Dios. Que Dios les dé la vida y que la terminen juntos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su nombre, hermana Amélita? ¿Nombre completo como es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre, mamita? No me acuerdo, mamá. Ella se llama Ismelda Teresa. ¿Su apellido, mamá? Este, Vicente Díaz. No se acuerdo de su nombre, dice mi madre. Es que estoy algo sorda. Sí, pues, mamá, está sordita. Por lo mismo. Estoy sorda, me lo oigo. ¿Y usted? No, Pedro y Irene de León. Pedro y Irene de León, sí, pues. Sí. Ah, muy bien. Pues, fíjese. Pues, fíjese. La gente va a quitar porque como por esa pandemia que está, no puede entrar ella. Entonces, hasta que si se termina eso, le van a quitar. Y se la llevó por comprar más bolsitas, pues, porque ya no, ya no tiene. No lo atamos claro porque está lleno, creo yo. No, está llena de aire. Es que ayer me la puso mala, doctora, ya. Sí, pues, le cambiaron una. Atravesada, me la puso, mire. Ahí tiene la bolita más depresión. Diferente de cómo se la colocamos nosotros, eh. Que tengo la otra operación. En que no se le hinchó su estómago, ya mero se moría. Sí. Ya, ya que no era normal su estómago que andaba ahí, entonces. Ay, mi cielo, Dios. Se hizo la operación, pero ya ahorita, hasta que dice que termine esa enfermedad, pues, le van a cerrar ahí porque mientras no pueden. Estaba llevándola a un privado, mamá. Ah, tal vez sí, en un privado, sí. Ahí está, pero ahí se está en muchos enfermos. Y a tía Loi se la llevan a un privado. ¿Y de dónde van a traer eso? Pues, eso le digo yo a ella. De dónde, pero Dios va a proveer, mamá. Dios va a proveer, digo. Sí. Solo hay que confiar en él. Sí. Tenemos unas personas muy lindas, mamita. Sí, sí. Y confiamos en el Señor. Sí. Que de ahí arriba va a venir la bendición. Ahí va a ver. Eso sabía. Traemos una su bendición, mamita. Yo me acordé de usted y le dije a las tías, vamos a buscar a doña Melita. Y las traje. Doña Melita, ahora ya no vende atol, ¿verdad? Ya no, hermanita. No aguanto porque estoy enferma. Sí. Aguanto. Yo vendí atol de chica. Sí, me acuerdo yo. Yo le compraba a ella. No, mamita, no, 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 Dios guarde. Ya que está más o menos, pues, hay que darle la gloria al Señor porque él la tiene viva. Si usted es hija de ella. No, ella, mi abuelita. Ah, su abuela. Mira, la cuida. Cuide la mamita. Que cuando la sacamos, yo igual, él también, ya se moría, igual yo lo saqué también. Ahí está, Peta, ya se volvió a enfermar otra vez. Sí, así está, muy hermanito. Ahorita le digo, mamita, su vitamina le vamos a comprar porque lo miro muy amarito. Como yo no me mantengo, me mantengo trabajando. Ya hoy que me vine, lo estoy mirando, le digo, mamita, está muy acabadito. Le digo, ve, como no. Ah, por eso. Como no come, hermanita. Sí, pues, mi amor, lindo. Pero vamos a ver qué le traemos ahí. Vamos a ver, oye, mamita. Gracias, hermanita. Bendito Dios que... De Dios van a recibir la bendición ustedes también. Gracias, mamita. La suscriptora y la suscriptora colombiana, ¿vale? Sí. Dominicana. Dominicana. Ella mandó para comprarla su canastilla. Ah, bueno. Y que Dios la bendiga a ella, mamita, porque ella es una mujer muy preciosa. Sí, sí. Es una colombiana. Dominicana. 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 Ella es la misma señora que me mandó los 400 petales para una canasta, pero nosotros hicimos dos canastas. Entonces ahí se está entregando la otra. Y que Dios nos ayude más. ¿Su cartón de huevo, mire? Bueno. Bueno, con el culo. Y que Dios van a recibir ustedes también bendición, porque vienen, ¿se acuerdan de mí? Así es, mamita, así es, mi amor. Mucha, ayer íbamos a venir, pero ya no pudimos venir. Ah, ya no. Ya no, pues. Ah, estuvo bueno, porque no estaba yo aquí también. Ah, mire, sí, pues es cierto, me andaba con el doctor, ¿verdad? Sí, allá me andaba mi hijo con el doctor. ¿Va qué hora de estar caminando el camionero? Sí, pues, ya hay bucitos ahora para que la lleven al doctor. La camionera esa me llevó. Pero ahí me andaba él jalando. ¿Pero no se cansa? No. No, no me cansa. Ah. Lo único que le da mucho mareo. Ah, es de qué tarde él. A veces, un día sí, un día, ¿no? Yo quisiera caminar el puente, pero dice que le agarró barrigo, ¿eh? Entonces, él, pues, como le ha puesto mucha vitamina, dice él, ahorita no tengo mucho dinero, ¿eh? Solo le compró lo que es de 250, porque la caja de esas bolsas vale 750, solo trae 30 bolsas. ¿Compradas? ¿Tienen que hacer esas bolsas? Sí, son compradas. 25 vale la unidad. Yo creo que así las 100. Ayer le fueron a comprar las bolsas. Sí, ayer me compró mi hijo. Ahí están, mi hija, con la bolsita esa celeste que tengo colgada ahí. Claro, mi hija. ¿Y quién se las pone así? Pero aquí, ¿y quién se las pone? Nosotros mismos le hacemos la limpieza, porque le hicieron que pagáramos un enfermero, pues, pero no hay para bajar. Ayer me presentó la doctora un frasco así de... Una caja de esa vale 750. Bueno, así fue como nosotros le venimos a dejar sus víveres a doña Melita. Y a don Pedro, esperamos que el señor bendiga la seño que lo envió. Muchísimas gracias, mamita, por esa bendición que usted... Mi hijo me lo compró. ¿Quieres ver? Para eso le voy a amar abajo. Este es aceite mineral para limpiarse ella ahí, dice. La herida. La herida. ¿Y ese qué le costó, mi amor lindo? ¿Qué le costó ese? A ver, ¿cuánto lo compraría mi hijo o mi papá? Ese a que se lo compra. Él lo compró. Sí, porque está sellado, todavía no lo han... Sí, no lo he usado, mamá, y pues no lo he usado. ¿Quién sabe cómo me lo voy a echar también? Ah, pero también esa... Sí, en las toallitas. Ajá. Las toallitas que ella utiliza va a colocar eso y ahí lo va a limpiar para quitar cualquier... Cosa que quede, ajá, pegado ahí. Él me lo compró ayer. Y la doctora los recetó. Sí, sí, puede ser recetado. Y bueno, voy a cobrar una vez mamá, ¿eh? No traigo bastante dinero, pero voy a hacer la lucha ahí, bueno. Ah, vale. Qué tan lindo, querido. Dios nos va a bendecir a él también. Gracias a Dios que hoy se fue a trabajar, mi hijito. A ver, ¿dónde iría a trabajar hoy? Ah, bueno. Sí. Vamos a tener una bendición, mamita, y va a ver. Sí. Solo hay que confiar. Primeramente, Dios. Sí. Bueno, así fue como nosotros venimos a visitar a doña María. Mabelita, ya que el rato la tenía en mi corazón, pero no había el tiempo, no había el cupo para ella. Pues, bendito a Dios que hoy sí, mamita. Bueno, gracias, mamita. Aquí estamos visitándolas. Y usted puede agradecer por sus cositas que le mandó la señora. Vale, muchas gracias, mamita. Abuela, dice que le agradezca a la señora que le mandó los víveres. Ah, bueno. Agradecerle a Juanita ahí. Lo que salga del corazón. Sí, lo que usted quiera decirle a ella, pues, muchas gracias por lo que ella le ha mandado. Que Dios la bendiga a ella. Muchas gracias, que me ha mandado mis cositas. Que Dios reciba bendición de Dios a ella también. Bueno, porque ya no voy a ir. Sí, no voy a ir. Se toman en cuenta a mí también, gracias a Dios. Así es como doña Melita agradeció a la señora Dominicana. Sí, mamita, con eso el Señor ya sabe que ella ya lo mandó de todo corazón y que el Señor la bendiga a ella. Gracias, mamita. Vamos a dar gracias, mamita, oye. Vamos a orar. Vamos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, eres un Dios soberano, un Dios omnisciente, un Dios omnicotente. Que no te vemos, Padre, pero te sentimos, Padre Santo. Gracias por la vida que nos das. Gracias por el sol, Padre. Gracias por el aire que respiramos, Padre precioso. Que tu cuidado ha sido fiel para nosotros, Padre. Tu amor, Padre bendito, para esa señora Dominicana, Señor. Que tú la bendigas, Padre, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté esta gran mujer, Señor. Cúbrala con tu sangre preciosa, Padre bendito. Oh, Dios mío, muchas gracias por este corazón darivoso que ha mandado para doña Melita, Señor. Que tú se lo multipliques, donde quiera que vaya. Ese vehículo donde viaja, Señor, sea cubierto con el poder tuyo, Padre Santo. Bendice a doña Melita que pueda vivir lo que tú quieras, Padre bendito. Por su esposo también, Padre, te pedimos que destiendas tu mano de poder, tu mano de sanidad en el cuerpo de don Pedro, Padre bendito. Y esa fiebre pueda ser desaparecida en el nombre de Jesús. Darle fuerzas como el águila, Señor. Darle de tu Espíritu Santo para que toda enfermedad sea desaparecida en tu nombre, Padre bendito. Cúbranos a nosotros. Bendice a nuestros suscriptores, donde quiera que estén, Padre. Aquellos que nos han regalado, aquellos que nos han enviado, Señor, esa remesa, Padre. Para darle al necesitado, Señor, que tú le bendigas. A todos de igual manera te pido que los bendigas, Padre. Gracias por los que están orando por nosotros. Gracias por los que nos regalan aquellas palabras de aliento, aquellas palabras de ánimo, Padre. Muchas gracias, papito lindo. Te dejamos a tu fiel cuidado todo lo que hemos hecho en esta mañana, Señor. Y llévanos con paz y bendición, donde tú nos permites habitar, Señor. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, pues, como hemos estado en el hogar de nuestra mamá Melita, y siempre tocando los corazones, porque sabemos que ustedes son unas personas dadivosas que han compartido siempre con los que necesitan, y han aportado su granito de arena, pues en esta mañana estamos exponiendo esta necesidad. Esperando en ustedes, el Señor ponga en su corazón y puedan colaborar con ella. Aquí hay bastante necesidad. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Amén.